¿Cómo se llama usted? Cristin Cristin, así que a ustedes les gusta ¿Cómo les gusta? A ver, ¿cómo es? Narcan Altos, blancos, delgados Alto, blanco, delgado ¿Qué más? Que trabaje Obvio Pero el man es vago Por eso me muevo Oye, usted me puede Me puede, este Detallar ¿Usted cree en el amor? No Yo no nací para eso ¿No nací para el man? No ¿Pero usted qué piensa del amor? ¿Para usted qué es el amor? Es un sentimiento que nace de dos personas ¿Sólo de dos personas? Sí No, pues Y ese sentimiento, bueno El amor en sí es el sentimiento De que una madre siente por un hijo En el momento del parto Cuando el bebé agarra la mano de la mamá Por primera vez ¿Usted ha tenido hijos? Uno sí ¿Sí? Sí ¿Pero antes me dijo que no tenía hijos? Un gatito Un gatito Un gatito Pero no Niño no No, no ¿Y cómo sabes entonces que El sentimiento de la mano de un niño que coge la mano de la mamá? Por lo que he leído Por los libros que he leído Las novelas que he visto Y las historias que vea Las novelas son mentiras Eso sí Ficticio Ay, qué bonito Gracias ¿Qué dices? ¿Es bonita o no es bonita? ¿Ah? Sí Bueno, mi amor Pero no hay que Hay cualquier cosita Hay cualquier cosita Hay cualquier cosita Pero usted todavía lo tiene al man en huipido No ¿Ah? No No, porque yo estoy con la mejor amiga de ella Sí Es como mi hermana Ah Porque usted sí es mujer Obvio ¿O no es mujer usted? Obvio Por donde se mira Cierto A ver, padre Para ver si es verdad No, tampoco Donde se mira y se ve A ver Así que para usted El amor es un sentimiento ¿Qué dices que es el amor? Es un sentimiento muy bonito Bueno, no Aún no me ha llegado el amor a mí Pero ya Ah, pero usted sí ha tenido ¿Cómo no me ha llegado el amor? Novio sí he tenido ¿Y no lo amaba? No me he enamorado, no ¿No le han enamorado? ¿Y ya por Willy y me? Solo me lo como y yo ¿Por qué? Ah ¿Usted sí le hace rápido? No, no, tampoco así ¿Cómo lo está diciendo? Es bromita ¿Ah? Es bromita Pero sí le han hecho a usted o no ¿Qué cosa? Que se la han comido ¿Ah? ¿Qué cosa, padre? Se la han comido ¿Pero qué cosa? ¿Qué broma está diciendo usted? ¿Qué cosas se le pueden comer? No sé Dependiendo ¿Cómo dependiendo? ¿Que usted se ha entregado por amor o por plata? Ni por amor ni por plata Por placer Porque me gusta Por amor Y por plata No pierdo mi dignidad Y también pero por amor Lo da dando gratis No lo doy por amor Lo doy por placer Y porque me gusta Más no por amor Ah, pues sí lo da Obvio Ya, pues Ya, pues ¿Qué? Como ya, pues Yo estoy deseoso Ahí está Willy Ven Ven A Willy le gusta el espadazo ¿Para qué le gusta qué? El espadazo Willy Barón ¿Qué? 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 Obvio Willy Barón Ay, ya ¿Y cómo? ¿Cuál es esa pequena? Mosquera A Mosquera Más den un saludo a los seguidores de Tilín Tilín Bueno, quiero mandar un saludo para los seguidores de Tilín Tilín De parte de la Niki Mosquera Mi nueva pareja ¿Cuál? Mi nueva pareja Ahí tocaría conversar bonito Vamos a conversar bonito Si ya estamos conversando bonito Más bonito que esto no se puede ¿Sí o no, Willy? Ay, ya no ¿Di los pino yo ahí? Sí, Willy Está poniendo los ojos Una buena chica, eh Una chica bonita Colorada Lo único malo que no le gusta Porque a usted no le gusta ¿Ah? Bueno, muchas gracias Mi querida y estimada ¿Cómo? Cristina Sí, sí Que Dios la bendiga